Truco para no trabarte al hablar en público. De hecho, hay dos muy sencillos que voy a compartir contigo ahora. El primero de ellos es leer en voz alta. Coge un libro, un artículo, un texto, lo que sea, y ponte a leer en voz alta. De este modo irás entrenándote para poder comunicar de forma efectiva frente a una audiencia, sin trabarte. Si te trabas, no pasa nada, continúa. Y el otro es muy divertido. Busca trabalenguas y practica una y otra vez. Si te animas, escríbeme aquí el trabalenguas que más te guste y vamos a hacer un reto con él. Sígueme y dale a me gusta para más trucos sobre oratorios.